Meditación emocional Podemos ver como tenemos, conocemos conciencia, cogemos conciencia de nuestro alrededor Los movimientos nos liberan de nuestros estancamientos Fluimos con el entorno en cada movimiento Somos más libres y vamos liberando las energías que se puedan haber estancado en nuestras capas orales Limpiamos nuestro aura, estamos cogiendo distancia con el entorno Estamos separando al yo del ego Estamos cogiendo conciencia de nuestro cuerpo Estamos eliminando la frustración, eliminando el miedo, eliminando el odio Redirigiendo nuestras energías hacia nuestro centro espiritual Abriendo nuestros chakras, reequilibrándolos Todo a través de la imaginación y la liberación de la mente De la consciencia Aquí nuestro ser interno nos dice lo que tenemos que hacer Y nosotros ejecutamos instantáneamente lo que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu nos pide que realicemos Para conseguir un equilibrio energético y una pacificación de la mente Cada movimiento sirve para reequilibrarnos